Las mejores 5 atajadas llegan a ustedes gracias a Direct TV. Direct TV te cambia la vida. Las mejores 5 atajadas de cuartos de final, señor León. Puesto número 5, mire. Bolaños, saca este derechazo. ¡Ay, qué bien Franco! ¡Mire el cabezazo! No, no, no. Y no es Leo Franco, pero... Ni Guille Franco. De ninguna manera, pero qué reflejos. ¡Bárbaros! Y además porque estaba mal en la cabeza porque ya se había equivocado en un gol. E iban 2 a 2. Miren, puesto número 4, Chávez y Franco. ¡Qué gigantes de hombre! Que usted lo quemó en los bloopers, pero aquí está en las atajadas también. Está en las atajadas gigantesco. ¡Fundamental, Franco, por favor! ¡San Franco! ¡San Franco! Efectivamente, señor Marito. Y es el segundo penal que ataja en la Copa Direct TV. El primero se lo atajó a Vitamina Dueñas. Así es, en la fase de grupo, señor Redrobán, qué linda esta cámara. Le cuento que le gusta atajar penales a las camisetas azules. Esparta y What is Love. Un dato irrelevante el suyo. Seguimos y miren la atajada espectacular. ¡Qué bien el Thundercat! Del Thundercat Pro Año a su similar, el Conejo Pérez. Le cuento que no son familiares, ¿ah? No, no son familiares. No, no, no. Son amigos. Pero atajan bien los dos, ¿ah? Sí, sí, sí. ¡Qué linda cámara esta, ah! Sí, qué linda cámara. Y qué buena. Tecnología directamente desde Rusia. ¡De punta! ¡De punta, de punta! Y mire, este penal que ataja Pérez, significa que ese fitness group está en sevítima. Así es, para enfrentar a puro guapo. Y vamos al número dos. Puesto número dos. Martínez. El remate y vaca. ¡Vaca y el Simpson vaca! ¡Cuándo no, Simpson vaca! Simpson, querido, qué grande que eres, ¿ah? Cómo la saca, pero por encima del travesaño. Impresionante lo de este golero, por favor. ¡Un felino, un felino, este hombre, mire! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bárbaro! La atajada número uno, igual cortesía del Simpson vaca. ¡No, Simpson, por Dios! ¡Adrián, querido, me saco el sombrero! Eres un grande hombre. Eres un grande, mire. ¿Qué sería Goli TV sin este hombre, le digo? Mire cómo saques a pelotes de espectacular, el Simpson. Son excelentes las mejores cinco atajadas de cuartos de final.